ahora buenos días estoy en la sierra sur de sevilla término de montellano en una finca ecológica de secanos y blancos y secanos y blancos joven aproximadamente a un 7 por 4 y medio y os voy a hablar por esta finca cuando empecé a trabajar con el muchacho que está grabando que lo he puesto a grabar pues tenía los típicos mantras metido en la cabeza de que en ecológico sólo se desbroza de que tampoco hacía falta echar fertilizantes ni enmiendas ni acerco porque cada de broce era un abonado obviamente tampoco le metía prácticamente nada por lo que te dicen muchos manuales que la planta se autorregula y pues cambiamos un poquito digamos cambiamos un poquito el rumbo y aquí se ve podéis ver el resultado en ecológico en lo primero el olivo no sabe si está en ecológico 1 si está en convencional las reglas que rigen el manejo son exactamente las mismas en ecológico en convencional como lo quieras llamar la primera el volumen de copa por hectárea aquí los olivos son jovencitos a cuatro y medio por siete de momento van bien hay que estar haciendo una fresca pero con el tiempo se quiere sacar una fila y se queden a 9 por 7 9 por 7 cuando estén los árboles más grandes el primero la poda pues ya veis cómo van el siguiente manejo suelo solo de broce que pasaba cuando era solamente de broce el terreno se compacta hoy en día con la maquinaria pesar terreno se compacta y a pesar de las cubiertas esto no tragaba agua el agua se iba cuando llovía fuerte a pesar de las cubiertas y no había infiltración había escorrentías además cuando el terreno compactado el tipo de hierba que sale hierba de hoja estrecha de hierba de poco porte espiguillas y la espiguilla pues la verdad que aporta poco para el tema de la filtración se comenzó comenzó el dueño por iniciativa porque con un trato ni siquiera con intercepa al habrá pegado a los troncos y respetando las calles que tiene a la voz un chacho coge con su cultivador mirad con su cultivador pincha saca en las calles pincha se ha acabado que la pica tan ecológica viene la certificación y está totalmente correcto y en las calles deja su cubierta beta vamos que en invierno aquí hay un yerbas a de miedo y que los tiene fresquitos por la lavar los troncos en las calles una herbaza de miedo también mete su salado ya tienes un solado que mete mucha agua tiene hierba grande gracias al este arco que está echando no se cría piquita se cría malva se cría jaramago tiene hierba grande que frena el agua y luego encima por los canales cuando se demuele la planta por los canales por el tronco de infiltrar agua así que estos olivos que están pasando lo peor que unas convencionales ahí trata que están mejor que la inmensa mayoría convencionales y luego nutrición hoy venía con el análisis de agua lo llevo sobre el coche le estamos metiendo fallar lo digamos con productos ecológicos lo que se va quedando la planta más cortita lo que en cada momento tiene que estando la finca en ecológico esto no es que esté peor que los convencionales que están mejor que la media de muchos convencionales porque infiltración máxima de agua cuando llueve pérdidas evaporativas mínimas nutrición tanto el suelo como la hoja la adecuada la finca sana de fitosanitario nada más que cobre y lo único está llevando cobre lo único que está llevando un poquito cobre que tampoco aquí hay mucho repito hay algo de plomiso y a la vista por eso cuando ya se empiezan a meter mensajes claro es muy interesante o que hasta mucho decir que con el manejo ecológico no hay que hacerle casi nada oliva se autorregula una serie de historias de que leo por ahí a la finca la medida de la base de ecológico se viene abajo pero no es por estar en ecológico a mí yo he oído muchas veces en la finca o te pasa con lo que se te van a la mitad de producción no es por estar ecológico es por hacer las cosas de forma incorrecta en ecológico se puede tener la misma acituna o incluso casi más que en convencional porque como tienen la obligación de meter o sea estiércoles como fuese estiércoles abono orgánico como fuente de nutrientes por los suelos los va mejorando mucho lo va mejorando mucho finca con lo que decían los muchos observadores que bien llevo muchos años picando ramón o finca en ecológico después de muchos años yo me encuentro los niveles de nitrógeno en hojas mejor estadísticamente que las fincas que están en convencional porque tienen el suelo vivo así si el ecológico digamos es viable cuando no viable el ecológico pues si tienes un manejo del suelo que está teniendo pérdida que está teniendo compactación y por ejemplo está una finca que tiene muchos problemas de placas enfermedades y en ecológico está atado de mano para muchos fitosanitarios pues ahí a lo menos te interesa pero finca finca que son sanas que hay pocas enfermedades y placas fincas que admiten cierto laboreo tienes acceso a estiércoles o compost orgánicos es que te produce igual a más y lo que tenemos en ecológico sobre todo en secano que tienen una estabilidad los ingresos que a lo más convencional en secano no la tienes con las ayudas que tienen ecológico por eso ecológico sí pero bien llevado los mantras todo eso para castar y adular gente y cargarte la finca pero para llevar la finca bien una finca ecológica bien llevada te puede producir igual o más que convencional un poquito más costoso producir con la aceituna porque tienes que trabajar la más pero sólo eso así que son los mantras pensar que el que te pinta algo muy bonito y te lo pinta muy bonito porque te lo quiere vender si ahora te empiezan a decir ecológico tienes que comprar tierco tienes que hará unas pocas veces al año tienes que después hasta casi más que en convencional pues tú dices no me paso o si te lo pintas muy bonito pues pica así que eso ecológico no es malo pero no es como lo suelen pintar un saludo